Pedale nace desde la necesidad, los pocos espacios en torno al libro y la lectura. Un día X, el año 2017, conocí a Camila, mi compañera. Estamos a un nivel muy bajo con la lectura, es muy caro comprar un libro acá en Chile. Y siento que Pedale reúne todas las características para incentivar la lectura. Llevamos libros gratis y eso no se ve en todos lados. No sabíamos cómo iba a ser esto. Empezamos a buscar ideas y comenzamos a ver diferentes tipos de iniciativas en torno al libro y la lectura. Entre ellas, carros que vendían libros, que prestaban libros de Budapest en Venezuela, etc. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y nació la idea de hacer Pedale desde una bicicleta. Teníamos, no sé, entre las 2 hicimos unos 10, 15 libros. Y comenzamos a salir a la calle de manera gratuita, autogestionada. La gente comenzó a interesarse por el proyecto. Y nada, así como de un rato a otro, de 10 libros, comenzamos a tener 30, 50, hasta que ya es un momento en que dejamos de contarlos. Porque yo creo que ya son más de 600 libros que tenemos alrededor de un tiempo a esta parte. Parque Lé es un festival de libros a la lectura, donde yo creo que de todos estos años que estamos haciendo Pedale, el haber creado con mi compañera Yanina el Parque Lé reúne todo lo que hacemos dentro del año con Pedale, en un día que sea el Parque Lé, donde hay show artísticos, tenemos talleres que son en torno a la lectura, poetas, tenemos estanco en editoriales, diálogos de lectura. Y qué mejor que Parque Lé incestive la cultura local. Son solamente personas que viven acá en Tarapacá, que fomentan la lectura a través de lo que hacen, a través de su oficio. Creo que es una experiencia que estábamos buscando junto a Camila desde hace mucho tiempo. Un espacio en el que todos y todas pudiesen disfrutar en torno al libro, a través del juego, a través de talleres. Que hayan cuentacuentos, show artísticos. En un espacio en donde va toda la familia, lo encuentro maravilloso. Como gestora cultural, creo que crear espacios idóneos en torno al libro y la lectura es indispensable. Queremos rescatar también las poblaciones. Nos gustaría Parque Lé, que se hagan todas las comunas. Sentimos que es muy importante llevar este festival de libro y la lectura a Pica, Colchanes, a todas las comunas. En alto auspicio, sentimos que es necesario, que faltan iniciativas en torno al libro, acá en la región y en Chile en general. Disfrutamos tanto, de principio a fin, increíble. Además, nos gustó tanto que la gente recibiera su colación, que se fuera con su guatita llena. Eso es, genial. Estamos muy agradecidas, estamos contentas, estamos felices de generar estos espacios, estos encuentros en torno al libro y la lectura que nos motiva, que nos mueve. Siento que hacemos una gran iniciativa al crear estos espacios, estos encuentros. Agradecer los espacios para todo tipo de diálogos en torno a la lectura. Agradecer los espacios para todo tipo de diálogos en torno al crear estos espacios, estos encuentros en torno al crear estos espacios.